Si me alejo de ti Y otra vez volveré a ser El errante trovador Que va en busca de un amor Del amor de una mujer Se perdió el cenaje azul Donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación vivo sin luz Si me alejo de ti Es porque yo quisiera Que seas muy feliz Aunque de amor me muera Y voy sin perturbar Tus sueños tan queridos Me voy con el pesar De no ser comprendido Y otra vez volveré a ser El errante trovador Que va en busca de un amor Del amor de una mujer Se perdió el cenaje azul Donde brillaba la ilusión Vuelve la desolación vivo sin luz Porque es una mujer Y otra vez que se perdió Y la muerte Donde brillaba la ilusión De los arbitrarianos De 34 péndala Y otra vez que se perdió Que la mujer Coge de un Task Tende De 19 Gracias.